Muy buenas tardes, con su permiso, presidente, compañeros integrantes, público en general, que nos escucha por las redes sociales. La ciudad de Chetumal cuenta con un bello bulevar a la orilla de su bahía en el mar Caribe. En su recorrido los encontramos con el edificio del Museo de Almestizaje, o como lo llamamos, la mega escultura, que actualmente se encuentra vacío y sin utilizarse. El paso de los días corre y su destino como el edificio desde donde se coordinaría a nivel federal el turismo en México no llega. Estos días, donde hemos tratado el tema de la reactivación económica de nuestro Quintana Roo y del turismo como actividad prioritaria, de inmediato podemos pensar en la gran importancia de materializar viejas promesas. Hay algunas que, al permanecer como ilusiones vendidas a la población quintanarroense, hacen sentir coraje al observar que, a pesar de que el turismo es tan importante para nuestro Estado, y por qué no decirlo, para la Federación, al parecer no hay interés en cumplirlas. Por ello, pareciera que para el gobierno federal no es prioridad atender y coordinar los trabajos para fortalecer esta actividad económica de la que dependen tantos quintanarroenses y mexicanos. Si buscamos entre noticias en materia de turismo de principios del año pasado, podemos encontrar las que hablaban de la mudanza de la Secretaría de Turismo Federal, la SECTUR, a la ciudad de Chetumbal. El 24 de febrero de 2019, se publicó una nota en el Heraldo de México que decía que el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Turismo, informó que en 40 días la dependencia iniciaría operaciones en Chetumbal y se ubicaría en instalaciones del Museo del Mestizaje. Han pasado un año y cinco meses. ¿Y desde dónde despacha el Secretario de Turismo, Miguel Tomás Torruco Márquez? Claro, desde Mazarik 172, en la Ciudad de México. Al día de hoy, la SECTUR no llega a Chetumbal, que al parecer no tiene intenciones de llegar, al menos de manera voluntaria. De igual forma, no vemos señales claras de que el Gobierno Federal tenga intención de declarar al turismo como una actividad esencial. Esto último es de vital relevancia para Quintana Roo, donde al cierre del año 2019, contábamos con 107.128 cuartos de hotel y la presencia de 1.129 hoteles. El éxito del turismo había sido tal que la ocupación hotelera promedio al cierre del año 2019 fue de más del 81%. Hoy sabemos que la crisis sanitaria por el COVID-19 representa un gran reto para la actividad turística, pero seguro estamos que, de haber mayor compromiso de la SECTUR y del Gobierno Federal, la crisis del turismo podría reducirse en afectación y duración. El mayor involucramiento de la Secretaría de Turismo Federal y del Gobierno Federal son indispensables. No pueden ser sólo testigos de la desgracia del sector sin intervenir fuertemente y con decisión. Hay problemas que están poniendo en peligro la subsistencia de la industria sin chimeneas y, con ello, la economía de ciudades enteras. Por un ejemplo, ese que representa en la isla de Cozumel, el destino número uno de cruceros en el mundo y cuya economía depende en un 95% de este nicho de mercado, hoy Cozumel lleva 95 días sin recibirlos, desde la contingencia sanitaria, por el coronavirus. Durante todo este tiempo, no hemos visto pronunciamiento de Miguel Torruco al respecto. No vemos estrategias o apoyos de la Secretaría de Turismo Federal para ayudar a las empresas turísticas de Cozumel, primero, para pasar esta contingencia y, segundo, para planear una recuperación económica. Hacer esto último resulta exigible y forzoso. Cuando nos dan la noticia de que las principales líneas de cruceros han acordado extender voluntariamente la suspensión de las operaciones desde los puertos de Estados Unidos hasta el 15 de septiembre de este año. Es decir, no habrá llegada de cruceros a Cozumel o a Mahahual hasta después del 15 de septiembre. ¿Acaso no es este un tema para que la sector diseñe nuevas políticas? Claro que sí, pero se mantiene mudo ante ello. Situación similar se vive en los demás destinos del Estado cuando observamos que no hay un arribo de vuelos ni de turistas. Esto nos lleva a afirmar que la necesidad de la reactivación del turismo es innegable, que necesitamos que el Gobierno Federal declare esta actividad como esencial y así empezar la coordinación de las acciones de apoyo a empresas de servicios turísticos y promoción turística a cargo del Gobierno Federal a fin de reiniciar sus actividades de manera segura con la aplicación de protocolos para operar adecuadamente. Sabemos que el Gobierno del Estado está trabajando en ello, pero ¿y la sector? ¿Hay nuevas campañas de promoción de destinos turísticos en Quintana Roo? No. ¿Hay intervención de esta Secretaría para diseñar estrategias para que se reactive el sector en nuestro Estado? No. ¿Qué políticas públicas ha propuesto Sector para contribuir a la recuperación turística y promover la llegada de más turistas a los destinos? Ninguna. Se anunció a nivel nacional el regreso paulatino de labores y el Gobierno Federal, a pesar de que sabe de la gran contribución de Quintana Roo por medio del turismo a la economía nacional, sigue guardando silencio ante la petición de que el turismo sea una actividad esencial, negando de esta manera el apoyo a millones de quintanarroenses que viven de la actividad turística. Tal pareciera que la sector federal está en cuarentena y más que eso, está entubada y sin capacidad de diálogo. Desde este foro, quiero advertir que de no declararse al turismo como una actividad esencial en Quintana Roo y de no enfocar recursos y acciones por parte de la sector a nuestro Estado para evitar el desplome de la economía que se basa en el turismo, se corre el riesgo de perder la fuerza de los destinos que más divisas ingresa al país. Si la sector y el gobierno federal continúan en actitud de abandono y desprecio a Quintana Roo, si no se entiende que la atención al destino número uno del Caribe debe ser prioritaria y se continúa sin enfocar esfuerzos para apoyar a nuestros destinos turísticos, corre el peligro de que el ya famoso Tren Maya al que tantos recursos quiere invertir, termine circulando por ciudades a las que el turismo abandonó, al igual que la sectura abandonó su mudanza a Chetumal. Durante el año 2019, la derrama económica en Quintana Roo fue de más de 15 mil millones de dólares en pesos al tipo de cambio al cierre del año 2019, representa la cantidad de más de 283 mil millones de pesos. Este año 2020 seguramente tendrá una drástica disminución y el turismo sin duda tendrá grandes desafíos. Los quintanarroenses no tenemos opción, los enfrentamos y ante el reto de la reactivación económica del sector turístico y la convivencia con el COVID-19, se buscarán nuevas opciones de promoción turística, de modalidades de turismo, se diversificarán los destinos del Estado, se encontrarán nuevas maneras de operación de la empresa turística dentro de la nueva normalidad. La pregunta que dejo abierta es ¿la Secretaría de Turismo Federal y el Gobierno Federal cumplirán su obligación de apoyar al Estado o seguirán haciendo caso omiso al llamado del Estado insignia del turismo de este país? Ojalá haya en el Gobierno Federal la pueda responder. Es cuanto.